es que en el mando si tu te das cuenta, en el mando tu puedes girar y seguir girando infinitamente en teclado eso es lo malo, no puedes girar casi te mato, no he chido mira llega la nave, cambia a eso y te mato, te juro la que esta aqui, yo me he liado, mira casi, se echote meto al final venga niro rata, cogete las pass se te apagando el mando vale ya lo si no 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 grabar a Joe y y y y y y y y y ahora y 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 venga puntito venga que y 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 yo creo no soy malo que no en teclaz tampoco tu creo que me importa tu opinion que baja no me digas a ver que va y 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 yo voy a terminar a te voy a matar una vez más y lo grabo y y y y y y y y